Tengo pluma y papel Te quiero mostrar la foto Del micro que pasa cerca de la manzana Donde nací en otro siglo Por eso en la carretera Pongo al gurí que alguna vez fui Para que me enseñe a sobrevivir Para que me lleve de la nariz Puedo reconocer la cara del asfalto Los vientos extranjeros La huella en el zapato Jamás voy a entregar bandera viralata Me quedan varios tiros En mi guitarra mulata Perdí una rueda Pintó el pasaporte Pasé por comida Pasé por la porté Por eso llevo la foto Del río que pasa cerca de la quebrada Donde nací en otro siglo Por eso en la carretera Busco al gurí que alguna vez fui Para que me lleve de la nariz Para que me enseñe a sobrevivir Ay, 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 ay Está bien, ay, 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 ay ¡Gracias!